El panuelo que mi pastor principal, Revenctor de Julia Orado, por hermana Alba, que tiene dolor en su pie, en su tobillo. Ayuda a caminar sin dificultad, sin dolor, por el fuego del Espíritu Santo, por la luz orinaria que hace obra recreativa. Ahora, por favor, echa dolor, echa toda dificultad, Padre, sana ahora, reciba tu gloria. En el nombre de mis señores Cristo, he orado. Amén. Amén. Sí, 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 sí. ¿Vio cómo se vinchó? Sí, sí. ¿Sí vio cómo se vinchó? Sí. ¿Las fotos indíquenle? Sí. ¿De abajo? Miren. ¿Cómo para que le indiques que no vi esa cosa, Luís? Sí, sí. Y me toché el pie. Me toché. No. Un problemita aquí, este lado de aquí, es como que estuviera haciendo una lomita así, como que, como que, como que, como que el huesito como que se ha subido así, y, y no me deja coger así bien. Ah. Pero que lavo la ropa, yo no puedo hacerle bien así. Ah. Y es como que, como, como saben decir que les dan al, cuando ya están mayorcitos dan reú, ese tipo de, a decir algo así. Ah. Y entonces, ese es el delito. Ah. Amado Padre, todo poderoso de mi pastor, yo pongo el manual que mi pastor principal, Rebe el doctor, llegó y ha orado. Amado Padre, que venga tu luz ordinaria, quemando con él, fuego del Espíritu Santo, desaparezca toda molestia, toda debilidad. Padre, mucha gracia. Toca cada hueso nervio tendón en los proteínos de su dedo, por favor. Padre, mucha gracia. Cualquier problema, ahora limpia, quemando con él, fuego del Espíritu Santo, con la luz ordinaria que hace obra recreativa en el nombre de Jesucristo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, he orado. Amén. 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 ¿Qué dice? Amén. Sí, hermano, porque yo le moví así el dedo y me sabía doler y era como una lomita que tenía así, ¿no? Y no podía yo. Para cerrar la oración. Sí. No podía lavar la ropa y me hacía como que me miraba el dedo así porque del dolor. Ahora, ¿no le duele? ¿Qué? No, no me duele nada. Me duele nada. Es de los papás que ya saben nadar. ¿Le duele el dedo? Sí, no. No, no, no. No, 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 no. Y ahorita le duele nada. No, 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 no. ¿Algo más? No. 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 Un testimonio por tu obra que sana ahorita. En el nombre de Jesucristo he orado. Amén. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Por eso no puede caminar libremente. Después de inyección. Sí. Amado Padre, todo poderoso de mi pastor. Supongo el manuelo que mi pastor principal, el revés de Jesucristo, le ha orado por tu guía. Después de una inyección, tuvo parálisis bajo de su cintura. Padre, tiene esa dificultad para caminar, para moverse. Ahora, haz tu obra recreativa, iluminando por la luz originaria que hay en el espacio espiritual de mi pastor principal, tocando cada hueso, nervios, tendones, músculos, tejidos. Quien pueda caminar sin dificultad. Quien pueda correr por tu obra, por la luz originaria que hace obra recreativa. Padre, haz tu milagro, reciba tu gloria, por favor. Padre, muchas gracias. Dale la fe que se cree de corazón ahora. Jesucristo salva y sana hoy. Ahora, Padre, garantiza la oración de mi pastor principal. Padre, muchas gracias. En el nombre de mi Señor, Jesucristo, he orado. Amén. Amén. Y ha de amén. 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 Ahora. A ver, camine con fe. Con fe. Con fe. A ver, por una vuelta, por una vuelta. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Cuando recibió la oración, ¿qué sintió? Amén. 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 Gloria a Dios. Crea que yo soy santa. Yo quiero correr. Gloria a Dios. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Primeramente, las gracias a Dios. Por el medio del pastor. Hasta el viernes, 15 días, estuve visitando la casa de la hermana. Y me fui con toda la pena. No, yo tengo ya un problema de ya más de 15 años. Tenía un problema de la sinusitis. Y había un tiempo en que ya me faltaba la respiración, el aire, que tenía que pegarme el techo para poder respirar. Y gracias a Dios, se me fue ese dolor en estos 15 días. Sentía que me salía bastante lincosidad. Se me iba limpiando. Y el problema de la columna también se me fue bajando la hinchazón porque tenía hinchado toda esta parte del canal. Tenía hernias discales. Y tenía problemas también de la circulación. Tenía mucho las piernas. Y ahora estoy sana. Gracias a Dios. Gloria a Dios por eso que ustedes crean también. Que Dios nos brilara.